Buenos, mis saludos a todos ustedes acá, Gloria Bonilla con el programa informativo Mi Escuela es quien conecta a Montgomery College con la comunidad, aquí Gloria Bonilla, es un placer tenerlos de nuevo con nosotros, recordarles también antes que continuemos con la entrevista de este día, es de recordarles que tenemos un número central en Montgomery College que es el 240-567-5000, presiona ustedes el 2 y le darán información en español, por favor usen lo que es un medio que nosotros usamos en el college para que ustedes faciliten acceso con nosotros, este día tengo un placer grande de tener conmigo a alguien que conocí recientemente en la comunidad y que tuve la oportunidad de conversar un buen rato con ella después de que terminábamos unas reuniones en la comunidad y es alguien que me comentaba mucho sobre su experiencia en el campo, en la comunidad, así como también su experiencia con Montgomery College, le doy la bienvenida a Tatiana Méndez, bienvenida a nuestro programa Tatiana, es un placer tenerte con nosotros Muchas gracias por la invitación Por supuesto, cuando conversábamos la vez pasada contigo, tú me comentabas de que habías trabajado o que habías colaborado o estabas haciendo trabajo voluntario con una organización que hace mucho trabajo con la población inmigrante de los Estados Unidos, cuéntame, ¿cómo te conectaste con ellos? ¿Qué es lo que te hizo llegar a esta organización? Bueno, lo primero, quiero dar una nótica que no es vengo representando a la organización, vengo acá por mí misma En el 2016 yo empecé como voluntaria con una agencia de asentamiento de personas refugiadas que se llama International Rescue Committee En ese entonces había un programa del gobierno que era para menores de edad de Centroamérica buscando refugio y protección en Estados Unidos Entonces trabajaba con el programa CAMP, Central American Minors Lo que hacía era básicamente atender a los padres y madres que venían a llenar la solicitud para poder traer a sus hijos e hijas de Centroamérica Y simplemente pues darle todo el apoyo que necesitaban durante el proceso, toda la información en cuanto a entrevistas que se iban programando para sus hijos e hijas en sus países Eran solamente para Centroamérica en Honduras, Guatemala y El Salvador Y estuve ahí como voluntaria por unos seis meses, luego me contrataron, estuve tiempo completo por un poco más de un año Ahí expandimos un poquito más el trabajo para poder darles el apoyo de reunificación familiar Una vez algunas de las personas que estaban en el proceso llegaban a Estados Unidos Y también ayuda para conectarles con recursos en el área Y después de que se terminó el contrato volví y ahora estoy también como voluntaria ¿Cómo encontraste la organización, Tatiana? La razón por la que pregunto es que muchas veces para el público, la audiencia, la comunidad nuestra Muchas veces esto ayuda mucho a que ellos tengan un punto de referencia De qué manera te conectas con organizaciones que están haciendo cierto trabajo laboral ¿Cómo los encontraste tú a ellos? Bueno, esa organización específica fue pura coincidencia Yo me mudé para Silver Spring y mi prometido me dijo que esta organización estaba cerca a la casa Y así fue como me enteré de la organización y llegué ahí Pero aquí en el college hay lugares donde pueden encontrar todo tipo de organizaciones en el área Donde pueden ser voluntarias Oye, y qué interesante que ahora introduces el college tú también Tú en el pasado, porque estudiaste como Gomeric College, ¿no? ¿Cuándo te graduaste? Yo terminé mis clases en el 2015, a finales del 2015 Luego me transferí a American University Cuando terminé mis clases acá me quedó faltando una Luego me transfirieron una a American University Y finalmente me gradué el año pasado Entonces, ¿tú te graduaste el de 2017 y 2016? La graduación en sí, de la ceremonia y todo, fue en el 2017 Oh, recién, el año pasado Sí, el año pasado Pero de mis clases las terminé en el 2015 Así que nunca llegamos a lo específico cuando tú y yo conversamos La primera vez que nos conocíamos Y la razón por la que hago la pregunta de cómo encontraste tú la referencia Donde tú colaborabas o hacías trabajo voluntariado Es que muchas veces en nuestra población estudiantil aquí dentro del college Los estudiantes no saben a dónde ir y dónde encontrar información Y tú, ¿cómo la encontraste? Ya tenías un punto de referencia también cuando estabas en el college ¿Tú tenías un interés en el ámbito o en el campo de inmigración O de los refugiados al respecto? Bueno, en cuanto a inmigración, desde que llegué a Estados Unidos Me volví activista por derechos de inmigrantes Porque me di cuenta de la situación No es como parecía estando fuera del país Sí Cuando yo estaba en Colombia, siempre he sido activista Inicié con activismo por los derechos de los animales Aquí continué también y lo combiné un poco con la parte de inmigrantes Y de esta organización, lo que te digo, fue algo así como muy Siempre he estado muy familiarizada con el trabajo de organizaciones no gubernamentales Y siempre he sido voluntaria Entonces, yo creo que por esa misma parte se me ha facilitado El encontrar la información Pero simplemente por internet, dependiendo de qué tipo de experiencias esté buscando Simplemente pone, si digamos es de inmigración Pueden poner organizaciones de inmigración en Rockville O donde sea que vivan Y yo creo que es muy fácil buscarlas por internet Pero nuevamente digo, el college sé que tiene personas Y un departamento que da esa información A mí me encantan las pláticas que tengo siempre con mis invitados Porque me entero de mucha La experiencia nuestra es muy similar y al mismo tiempo Y me emociono mucho Me da mucha esperanza cuando encuentro personas, las generaciones nuestras Con el interés grande de poder beneficiar a otros Tú quieres beneficiarte individualmente Pero al mismo tiempo tú no has perdido el deseo de ayudar a otros Y yo creo que eso es muy generoso por parte de ustedes, jóvenes La nueva generación nuestra acá en los Estados Unidos Y el otro que me encanta es que tú dices No, yo tenía un punto de referencia con las organizaciones sin fines de lucros Que son las ONG en nuestros países Mencionas también que tú procedente de Colombia Muchas veces en nuestra comunidad se asume De que si alguien ha atendido la universidad Quizás es porque la familia, o nació acá Y, o creció acá pero llegó muy pequeña En el caso tuyo, ¿hace cuánto que estás tú en los Estados Unidos? Son nueve años ya Sí, llegué pues ya grandecita ¿Tu familia está contigo acá o? Mi mamá y mi papá viven acá en el país Pero no en esta área ¿Qué te trajo al área nuestra acá? Mi papá estuvo acá desde hace ya muchos años Como 15 años o algo así, él se casó con una ciudadana Y empezó el proceso y yo llegué acá con mi residencia Bien, bien, bien Privilegio Anteriormente cuando tú estabas en Colombia ¿Tú ya habías terminado tu secundaria cuando llegaste a los nueve? ¿Hace nueve años? Sí, yo terminé mi bachillerato hace mucho tiempo En el 2004 Lo voy a preguntar de tu edad, no te preocupes En el 2004, no me da pena decirlo Me alegro también que tú compartes esto con nosotros Sabes Tatiana, porque ese es otro punto que nosotros encontramos mucho en nuestra comunidad Tenemos un buen número de personas que llegan a los Estados Unidos con estudios previos Y muchas de estas personas no creen que es posible que con estudios previos fuera de los Estados Unidos Tú puedas continuar tu desarrollo académico acá en este país Y es posible Lo otro es, el punto es el idioma Que muchas veces creen que debido a que llegamos con un conocimiento muy básico del idioma Inglés o quizás ninguno Que no es posible de que tú puedas aprender este idioma En el caso tuyo, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia llegando a los Estados Unidos? Ya habías terminado tu bachillerato o tu secundaria Entonces tú te incorporaste a aprender inglés como segunda lengua Yo empecé, ya tenía un cierto nivel de inglés Tenía un buen fundamento en gramática Pero ya para hablarlo era otra historia Y escucharlo de gente nativa era obviamente otra historia Después de que yo me gradué del colegio en Colombia Empecé a estudiar, hice dos años de biología marina Luego en ese entonces supuestamente me iban a salir los papeles para venirme Entonces dejé de estudiar No salieron, se retrasaron por otros dos años Entonces durante un año no estudié Luego retomé estudios, esta vez por la parte de artes Porque empecé con mi activismo Entonces me interesé por, digamos, hacer documentales Y la fotografía y toda esta cosa Estudié un año de medios audiovisuales Y luego fue cuando me salieron los papeles y me vine en el 2009 ¿Y tu padre estaba entonces acá en el área de Maryland? Él estaba en Los Ángeles En Los Ángeles Llegando a Los Ángeles, ¿cómo encontraste tu rumbo aquí a Maryland y al condado? Larga historia, pero en Los Ángeles solo estuve como por un par de meses Me vine para acá porque en ese entonces mi novio se vino para acá Entonces yo me vine para acá Y me terminé quedando en el área Después de ahí, bueno, al salirme de la casa de mi papá Pues ya me vine a dar cuenta que no es tan fácil poder vivir y pagar las cuentas Las responsabilidades que vienen con independizarse Porque mi papá y mi mamá siempre han puesto la educación a un muy alto nivel de importancia en mi vida Mi mamá es enfermera, mi papá es médico Entonces en mi familia la educación siempre ha sido bastante importante Pero cuando yo hice el cambio de cuando salí de la casa de mi papá Pues me tocó trabajar para poder sobrevivir Y ahí en ese me encontré por unos cinco años Que solo pude trabajar y no pude hacer nada más Hasta que empecé a darme cuenta Empecé a ser voluntaria Y empecé a darme cuenta que yo podía hacer mucho más de lo que estaba haciendo en el trabajo Que era simplemente, eran una bodega Empacando, eran como órdenes por internet Empacando cositas aquí y ya Entonces yo realmente en ese momento me veía jubilándome ahí Pero luego me di cuenta que yo podía hacer muchas otras cosas Conocí a alguien más y me dijo que había organizaciones que buscaban Personas que les ayudaran con traducciones Entonces como yo sabía español y también pues ya tenía un buen nivel de inglés Que de hecho me ayudó mucho uno de mis trabajos a perfeccionar la parte de escucha Porque era como recepcionista Y fue muy difícil, a veces no entendía los nombres La A, la E, la I, se me confundían todas Pero al fin como que lo pude entender Es un proceso, es un proceso Tatiana Y muchas veces nuestros oyentes Y nosotros nos sentimos, sabes Cuando somos nuevos en un país diferente El idioma es diferente Quisiéramos aprender aún muy rápido Y la educación sucede y el aprendizaje sucede cuando Si tú le pones el empeño Va a llegar y vas a tener éxito en esto Y eso yo creo que cuando a mí me invitan Recibo invitaciones para ir a hacer presentaciones A estudiantes adultos que están aprendiendo inglés como segunda lengua Y entonces yo siempre les digo Lo que ustedes están haciendo ahora Que están comenzando con el inglés básico Se va a mejorar Por favor no desistan No pierdan el empeño Y un día ustedes van a despertar Y se van a dar cuenta De que entienden lo que las personas les dicen Y que ustedes pueden también transmitir un mensaje Y se pueden comunicar en inglés Y es como cualquier otra cosa Y les digo siempre Hoy nadie nació aprendido Todos hemos aprendido Pero no nos acordamos cuando estábamos pequeños De que alguien nos había enseñado Nos había ayudado para que pudiéramos comunicarnos En nuestro idioma Y eso es bueno que tú lo estás tocando ahorita Que dices yo hice estas otras cosas Antes de poder trabajar en algo diferente Que tú entonces te diste cuenta Que ya tenías una habilidad con el idioma Mejor Y eso empezó a que tú consideras otros trabajos Además de donde habías estado haciendo algo diferente En el pasado Exacto Y también pienso que es muy importante No tener miedo a cometer errores Fantástico Es cierto En cuanto al idioma Porque pues a mí me pasó también A mí me daba pena hablar Porque sabía que iba a cometer errores Y no fue hasta que me tocaba Porque era mi trabajo hablar por teléfono Y a veces como que hasta ganas de llorar me daban Pero así fue como aprendí Porque de otra forma Entonces nunca me habría soltado para hablar Y yo creo que nunca habría podido aprender el idioma Y pues también de muchos errores Como no digo errores Sino pues varias experiencias Que me han llevado Como el plan de vida que tenía de ser bióloga marina En un momento se paró, cambió Luego lo de documentales Se paró, cambió Y ahora estoy en ciencias políticas No me arrepiento de nada de eso Porque estoy muy feliz de toda la experiencia que he tenido Y eso me ha hecho crecer como persona De una manera muy importante Qué bueno que mencionas esto tú también El hecho de que todos evolucionamos Y las aspiraciones que tenemos cuando estamos en escuela Cuando somos pequeños Cuando somos adolescentes Llegamos a la edad de adultos Y eso cambia Y lo otro también es el hecho que estamos expuestos A varias, a diferentes experiencias Y el medio ambiente El hecho de que tú llegaste a los Estados Unidos Quizás pensabas estudiar biología marina Y después tú estás expuesta a algo diferente Y dices no, en realidad yo creo que quiero hacer esto otro Y en este país las posibilidades existen De que tú puedas hacer cambios Sin importar a la edad en que tú te encuentres Y eso es otro punto que a mí me gusta enfatizar mucho Cuando estoy en la comunidad El hecho de que muchas veces nosotros venimos O procedemos de un lugar en el que nos han dicho Que a cierta edad como que el mundo se para El reloj se para Y tú ya no puedes entretener absolutamente nada más Incluyendo y grande es el aprendizaje Que te puedes escuchar tus comentarios Que te dicen pero tú ya estás muy mayor Para que vayas de regreso a la escuela Y o que tú no puedes aprender eso Porque quizás no tienes la capacidad mental Y la capacidad cerebral de poder hacerlo ¿Cómo encontraste a Montgomery College? Yo estuve viviendo después de que me vine para Maryland En el área, después de unos meses me mudé para Rockville Y ahí fue cuando empecé a hacerlo de voluntariado Y toda la cosa y a darme cuenta que yo quería hacer algo más Y empecé nuevamente a querer estudiar A mí siempre me ha gustado aprender Pero bueno, como decías Cuando llegué acá las posibilidades eran tantas Que yo no sabía por dónde empezar No entendía para nada el sistema educativo de este país Y por eso fue que yo inmediatamente después de llegar No empecé a estudiar Porque sentí que había tantas posibilidades Que ya Biología Marina como que no era una posibilidad Porque había tantas otras No sabía por dónde empezar Y bueno, vivía muy cerca del college Y vi algunos anuncios Y una de mis compañeras de casa Estaba aquí en el college Una vez vine Y me enteré un poquito más sobre cómo sería el proceso de inscripción Y toda la cosa Cuando decidí cambiar de rumbo en el trabajo Empecé a buscar otro trabajo En organizaciones sin ánimo de lucro En algo parecido a lo que hacía Pero con una organización donde tal vez tendría Un poco más de oportunidades para crecer profesionalmente No me salió el trabajo Y dije, ok, no más Di mis dos semanas de renuncia Sin tener ningún plan económico No sabía cómo iba a ser de ahí hasta que empezara a estudiar Pero vine a Montgomery College El proceso fue bastante fácil La persona que me atendió con lo de la matrícula Fue bastante amigable y muy útil Y me dijo exactamente cómo iban a ser las cosas Cuáles eran los pasos Y pues empecé a estudiar en el 2014 En la primavera del 2014 Con muy pocas expectativas para mí Pensé que, digamos, por lo del inglés Porque nunca había tomado clases completamente en inglés Que no me iba a ir muy bien Pero, pues, pensaba bien Pero aún así Bueno, qué bueno escuchar De que tú recibiste una atención Una atención buena Que te atendieron muy bien Y eso te dio a ti la oportunidad De que tú dijeras, bueno, esto puede hacerlo Y que no perdiste la esperanza Cuando tú te diste cuenta De que necesitabas trabajar un poco más con el inglés Del 14 te graduaste entonces Entonces decías el año pasado Que es el 17 Con un asociado Sí Entonces, algo más Que es bien importante para comentar con la comunidad Es cuando tú no sabías qué es lo que querías estudiar Y entonces tú decías, bueno, ¿y qué hago? Entonces, alguien te dijo Bueno, hay posibilidad de que termines tu asociado En estudios generales Fue, bueno, cuando empecé a hacer lo de voluntariado Estuve haciendo una pasantía Un voluntariado con Humane Society International Que es una organización internacional Entonces ahí me empecé a interesar más En el ámbito internacional En el trabajo de organizaciones sin ánimo de lucro Internacionales Yo manejaba ciertas cosas con organizaciones en Latinoamérica Y la persona con la que yo trabajaba en ese voluntario Mi supervisora Ella se graduó de estudios internacionales Entonces yo dije, ok, esto parece que es algo que me interesa Y es una carrera que es lo suficientemente general Para que tenga yo varias oportunidades Y no, ni tan específica Que solo tenga como ciertas salidas Pero es lo suficientemente general Entonces me interesé pues en la parte de estudios internacionales Que fue con lo que terminé acá en Montgomery College ¿Tu experiencia con el college cuál ha sido? ¿Cuál fue? La mejor ¿Ah, sí? Sí, Montgomery College significa muchísimo Mi vida tiene un especial Un lugar muy especial en mi corazón Porque ahí, bueno, crecí como persona Recuperé mi seguridad en mí misma Mejoré mi autoestima Porque me di cuenta de las cosas que yo podía hacer Durante el tiempo que yo estuve trabajando Y antes de llegar a Montgomery College Tuve una relación abusiva por un tiempo Lo siento Está bien Donde la persona me decía casi que todos los días Que yo era estúpida, que no servía para nada Que no iba a poder hacer nada Y pues de tanto escucharlo yo creo que me lo creí Y por eso pienso que no tenía como mucha ambición De lo que yo quisiera hacer Y en Montgomery College me di cuenta De que yo podía hacer muchísimo más Y como te dije Yo empecé con muy pocas expectativas Pensé que iba a pasar Que ir raspando cada clase Si no es que perdía todo Que ibas a fracasar Exacto Que ibas a tener éxito Y pues me sorprendí Porque pues yo me gradué Con un GPA de 4.0 Oh, excelente Y yo creo que eso más que del esfuerzo que yo puse en mis clases Y todo Yo creo que fue por la pasión que yo tenía por estudiar Y el querer aprender y mejorarme a mí como persona Más que tener una meta de graduarme y hacer dinero Porque no es esa mi idea Pues de lo otro también que eso es increíble Y gracias por compartir tu experiencia Tatiana Porque tú has tocado diferentes puntos Que muchas veces a todos No todos tenemos la misma experiencia Y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones bien difíciles Y que tú pudiste encontrar a alguien que te diera la mano Que te diera apoyo Que tú dijiste Bueno, yo puedo hacer esto Eso, te digo, ayuda mucho Para los oyentes que escuchen la experiencia de alguien Que con dificultades Uno puede salir adelante Y qué bueno que tú dices Que la experiencia tuya con Montgomery College Ha sido fantástica Porque eso es importante Que la comunidad también escuche De que quizás No todos somos perfectos Pero el encontrar un lugar En que tú te sientes bienvenido Que te abren las puertas Y que tú puedes buscar ayuda Y eso es lo otro Que quizás tú lo hiciste Tú preguntaste Buscaste ayuda y la encontraste 4.0 Esto está fantástico Excelente Tú también me doy cuenta Que fuiste miembro De la Junta de Directores de Montgomery College De Board of Trustees De Board of Trustees Eso es increíble Sí, recibí la beca el año pasado Cuando asistí a la ceremonia de graduación Fantástico De acá, cuando tú te graduaste Ahorita tú estás continuando Con tus estudios académicos ¿Qué institución estás atendiendo tú ahorita? Ahorita estoy con UMBC University of Maryland Baltimore County En el campus de Universities of Shady Grove ¿Cómo hiciste tú la conexión Con las universidades de Shady Grove? También otro proceso largo Porque como te dije anteriormente Me había transferido a American University No fue una buena experiencia Por eso decidí salirme Y llegué allí porque Estaba pensando también en mudarme Y yo no tengo carro No manejo Transporte propio Entonces ir hasta el campus en Baltimore Me quedaba bastante difícil Y pues ahí en este campus Tienen ciencias políticas Que es parecido a lo que yo estaba Que era Relaciones internacionales Entonces terminé ahí La experiencia también ha sido excelente No me arrepiento Está la diversidad que tenía Montgomery College Y que ahorita estoy Que la tiene UMBC Es algo que no No encontré en American University Que creo que hizo una gran diferencia Entonces Creo que Ha sido como bastante Intentos Y fallidas Aquí y allá Pero Para bien Y Tatiana Y sabes que Es Lo que yo digo La vida es un proceso En realidad Y si todos creemos De que Tú vas a comenzar algo Y Y no van a haber cambios Tú das vueltas Y eventualmente Tú vas a encontrar tu rumbo Y es un gran Un gran alivio Cuando nos encontramos En ese lugar Y para nosotros Como adultos Encontrar el testimonio De otras personas Que lo han hecho Significa mucho Porque Muchas veces Todo es esta Nosotros Trabajamos muchas veces Barreras Que son Que nosotros Nos las imponemos Y tener un medio ambiente Y rodearte de personas Que te van a dar apoyo Y que te van a dar ánimo Imposible ¿Cuántas clases Estás tomando ahorita En la universidad De Sherry Grove? Bueno ahorita Estoy tomando clases De verano Estoy tomando dos Bueno una En cada periodo Porque también estoy trabajando Y pues en verano Es mucho más intenso Porque es todo En cinco semanas Y por internet Entonces es todavía Más trabajo Pero para el próximo semestre Pienso tomar cinco clases ¿Cinco clases El semestre de otoño? De otoño Pero en cuanto a trabajo No pienso Trabajar Como más Como contratista Yo hago traducciones Para una organización También de derechos animales Entonces ahí Me da un poquito Bastante flexibilidad Porque lo puedo hacer A mi tiempo Y pues me da Un dinero extra Bueno Antes de que se nos termine El tiempo Tatiana ¿Qué mensaje Te gustaría enviar A la audiencia? Muchos Pero Pienso que Bueno Como lo había dicho antes No les dé miedo De cometer errores No les dé miedo El cambio Si tenemos un plan Y algo pasa Y debemos cambiar el plan Debemos ser flexibles Y aceptar Las circunstancias Que están fuera De nuestro control Y adaptarnos A esos cambios No les dé miedo A empezar a estudiar Cuando ya estén mayores Si están jóvenes No No piensen Que Tienen que Escoger algo Y tienen que Terminarlo A como del lugar Porque lo más importante Para que ustedes También disfruten Su vida Es que disfruten Lo que están estudiando Y si se dan cuenta Que no es lo que querían Pues Pues no está bien Tomar otros Otros rumbos También en mi experiencia No me ha dado Miedo A endeudarme Para poder estudiar Porque lastimosamente Pues Tenemos que pagar Por nuestra educación Eso lo digo Por mi experiencia No es que se lo recomiende A todo el mundo Pero pues Pienso que De esa manera Han fluido También las cosas Para mí El no dar No tener Que pensar Mucho En el dinero Digamos Los créditos estudiantiles Y al mismo tiempo Hay muchísimas becas Buscar las becas Que las hay Para todo el mundo Eso Yo creo que Se encontrar las oportunidades Buscarlas ¿No? Mil gracias Tatiana Por tu tiempo Y por compartir Tu vida Y tu experiencia Te agradezco mucho Gracias Estimados amigos Se nos está yendo el tiempo Acá Gloria Bonilla Con el programa informativo Mi escuela es escuela Recuerden que estamos aquí A la disposición de ustedes Llamen al teléfono 240-567-5000 Presionen el 2 Y recibirán asistencia en español Acá de nuevo Ha sido todo un placer Gloria Bonilla Hasta la próxima KAMI HAD THE OLD AND THE NEW AND NOW THE FAST AND THE SLOW Gracias por ver el video.